Una intensa investigación se desató esta madrugada en Beverly Hills, luego de que varios sospechosos intentaron asaltar las tiendas Louis Vuitton y Saks Fifth Avenue. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se puede observar a los sujetos tratando de romper los cristales y las puertas de estos establecimientos. Los sospechosos huyeron al escuchar las sirenas de las patrullas.